muy buenas chicas muy buenas chicos hoy estamos en una nueva noticia atención porque ya sabéis que watch dogs en pc pues está teniendo muchísimos problemas el principal y reconocido por ubisoft en concreto por sebastián billar es la gestión de la memoria ram en determinadas configuraciones han asegurado que están trabajando en un parche para solucionar todos estos errores recordemos que ubisoft ya está trabajando en dicho parche para pc para la versión de pc el juego ha generado problemas asociados al sistema de rm de un play el tan polémico sistema no el servicio en línea de ubisoft incluido a través de steam además hay otras cuestiones técnicas que están siendo abordadas por la compañía como la memoria ram parece ser que están teniendo problemas en determinadas configuraciones de ordenadores o no sé cómo van a solucionar esto pero bueno ya sabéis si comentarles si alguno de vosotros está teniendo problemas y ya sabéis estamos tranquilos porque en los próximos días se va a solucionar yo os recomiendo que si es tan insoportable jugar no tenéis muchos errores para desconectarse un poco del juego durante unos días hasta que se solucione todo esto ya sabéis como siempre informando lo último así dejáis nuestro like y favoritos nos ayuda a compartir el botón de compartir que está aquí abajo y gracias a todos por todo por estar ahí nos vemos en la siguiente feliz domingo